Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube y hoy chicos, chicas, os tengo un vídeo muy, muy, muy interesante, muy especial para todos aquellos que, bueno, si es nuevos en el canal o no si es nuevos me conozcáis o no me conozcáis seguro que si estás en este vídeo quieres ganar masa muscular, estás en volumen no sabes muy bien qué alimentos tomar, qué alimentos comparar cómo tomarlos o cómo combinarlos y demás así que muy rápidamente te voy a explicar los alimentos que yo suelo usar en volumen muscular ya que actualmente estoy en volumen, los alimentos que consumo, cómo los consumo algunas formas de prepararlos y sobre todo consejos para mantenerte saciado para entre horas, qué comer y salirse un poco de lo habitual de pollo y arroz que es lo que todo el mundo come, lo que no estoy en volumen y todo el rato comes pollo y arroz no amigo, amiga, hay muchas más cosas aparte de esas déjame enseñártelas, pero no sin antes decirte que puedes suscribirte al canal dándole al botón de abajo, me ayudas un montón y te lo agradecería muchísimo sin más dilación, vamos a la cocina, os los enseño y le damos cañita chicos, chicas, ya estamos aquí en la cocina y como veis os he preparado un montón de alimentos que ahora vamos a comentar lo primero, antes de nada, decir que yo no consumo carne ¿vale? entonces, bueno, por motivos propios no la consumo deciros que esto no es todo lo que yo como estos son algunos alimentos en volumen que os van a poder ayudar a ganar masa muscular ojo, ese es el objetivo del vídeo no quiero que penséis que esto que vais a ver aquí es solamente lo que yo como en mi día a día para nada, tengo muchísima más variedad muchísima más verdura, fruta, etc, etc ¿vale? de hecho, mira, por aquí tengo los platanitos ¿vale? que ahora vamos a coger uno y así, de paso os cuento un par de curiosidades del plátano vale, lo dejamos por aquí pues nada chicos, empezamos por hidratos de carbono ¿vale? algo general, como digo, consumo muchos más alimentos perdón, que tienen hidratos de carbono como por ejemplo la pasta no la he puesto aquí porque es algo obvio y que todo el mundo tiene en casa ¿vale? espaguetis, macarrones, no lo he puesto aquí ¿qué tenemos por aquí? lo primero, pan de centeno ¿vale? 52%, sé que no es 100% pero bueno ¿qué es lo importante? fuente de proteínas a ver si enfoca ahí lo veis fuente de proteínas ¿vale? si le damos la vuelta ¿vale? es pan de centeno habitual y aquí podéis observar los valores energéticos que tiene ¿vale? la información nutricional grasas 8 gramos 300 recordad que esto es por 100 gramos ¿vale? y aquí tenemos lo interesante atentos proteínas 12 gramos fibra también tiene 12 gramos hidratos de carbono 31 gramos ¿vale? bastante bueno este pan obviamente hay mejores de mejor calidad eso seguro eso siempre se puede mejorar este pan lo recomiendo mucho lo podéis encontrar en Lidl, Mercadona siempre hay no hace falta que sea este exacto ¿vale? pero yo recomiendo el de centeno se hacía bastante tiene bastantes calorías que bueno no lo he enseñado pero ahí lo veis por 100 gramos 272 calorías muy bien pasamos de seguido al tema cereales tema tema sí temas cereales y demás tenemos flocos de avena o copos de avena si puede ser así mejor porque salva lo más puro posible ¿vale? esto no lleva nada es avena al 100% o sea no lleva nada raro ni azúcar ni miel ni chocolate nada avena pura y dura lo mejor ¿vale? ¿cómo está esto? aquí lo veis por 100 gramos tiene 374 calorías muchísimo hidrato casi 60 gramos de hidratos fibra bastante proteína o sea súper importante bajo mi punto de vista la avena en dietas de volumen muscular ¿vale? si puede ser como digo puras así al 100% lo mejor ¿vale? luego tenemos a modo así si nos gusta la avena por diferentes motivos a modo así más light más snack tenemos estas galletas de trigo de espelta que también está muy bien son 0% azúcares añadidos pero ojo piojo a la información nutricional es bastante buena ¿por qué? porque nos encontramos lo siguiente vale aquí os lo enfoco un momentito ahí lo tenéis por 100 gramos tiene 428 calorías no tiene apenas azúcar como veis por 100 gramos 2,1 gramos de azúcar tiene proteína 9 gramos tiene bastante fibra no tiene bueno tiene 18 gramos de grasa está muy bien son bastante tienen bastante hidratos y os van a ayudar a saciaros y a ayudaros a ganar kilocalorías ¿vale? muy 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 recomendables por cierto luego bueno tenemos estos cereales que también esto es esto también es espelta ¿vale? pero en forma de cereal ¿vale? y nada es básicamente lo mismo que las galletas pero en forma de cereal también bastante recomendable está empezado pero bueno es espelta ¿vale? en forma de cereal como digo también con leche con... le podéis poner un poco de chocolate que bueno ahora lo tengo por aquí ahora lo voy a enseñar y muy recomendable y por último acabando por tema de hidratos yo uso arroz instantáneo ¿vale? este de esta marca está fenomenal es arroz de instantáneo un minuto aquí veis la información nutricional ahí lo tenéis ¿vale? prácticamente puro hidrato no tiene nada de azúcar en fin muy bien muy 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 saludable y bueno arroz instantáneo ¿vale? y aquí tenéis lo mismo un momentín perdón pero en formato integral ¿vale? que bueno que también está muy bien solo aquí en formato integral este creo que tiene un poquito más de proteína y demás efectivamente ¿veis? más proteína más fibra un pelín más de grasa así que pero bueno muy 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 recomendable estos botes de arroz ¿vale? yo los gasto mucho prácticamente a diario obviamente no queda igual de bueno que el arroz normal pero bueno es una opción rápida instantánea por si no tenéis mucho tiempo y os puede ayudar a ganar masa muscular muy fácilmente esto en cuanto a los hidratos como digo descarto la pasta macarrones cualquier tipo de pasta todo lo descarto porque es obvio todo el mundo tiene en su casa pasamos al apartado más importante que la gente más tiene más importancia al edad al final las proteínas ¿no? en volumen la gente se centra muchísimo en esto tampoco es lo más importante ¿vale? pero obviamente es importante como digo yo no como carne por motivos personales pero sí que como pescado ¿vale? entonces ¿qué tenemos por aquí? obviamente tenemos huevos ¿vale? huevos si pueden ser campestres lo más sano posible tener en cuenta que el huevo en cuanto de mayor calidad sean mejor más aporte de vitaminas de proteínas etc etc ¿vale? no me enfoca el móvil ahora y nada huevos en tortillas en lo que sea revueltos ¿vale? huevos aquí no he incluido las claras de huevos ¿vale? no las tengo ahora las consumo de vez en cuando pero actualmente no las tengo en casa pero bueno las claras de huevo pasteurizadas del mercadona de hecho os dejaré por aquí una imagen para que sepáis a lo que me refiero las vendo y también son recomendables pero bueno los huevos también están muy bien luego bueno pasamos tema esto es atún de toda la vida atún ¿vale? 100% recomendable la gente cuando está en volumen no se le comen apenas pescado el pescado es súper súper importante y bueno como digo yo por motivos personales no como carne pero aquí tenemos ventresca en aceite de oliva está de un poquito de mejor calidad ¿vale? que la que tengo debajo que es en aceite de girasol pero bueno ventresca valores nutricionales os lo enseño por aquí también están muy 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 bien como veis proteína 20 gramos está muy bien ¿vale? 32 gramos de grasa luego tenemos bueno yo siempre lo recomiendo los mejillones para mí es gloria bendita mejillones esto es buenísimo mirad todo lo que tiene casi nada de grasa comparado con la ventresca 20 gramos de proteína o sea está espectacular espectacular ¿vale? lo recomiendo muchísimo y y nada aquí lo tenemos vaya se me ha caído luego tenemos legumbres latas super baratas lentejas ¿vale? ya cocidas listas para consumir para calentar super super buenas aquí lo veis ¿vale? casi nada de azúcar bastante buena proteína tema de hierratos también muy bien tema de calorías bien o sea esto es esto es gloria chavales esto este bote cuesta un euro y mirad pedazo de bote que es o sea que de verdad que está muy bien luego tenemos las alubias ¿vale? esto que veis aquí es un mezcladito con verduras para la gente es un poco más tiquismiquis aquí veis los valores nutricionales lo recomiendo mucho ¿vale? porque al final te pone por porción todo lo que incluye estás comiendo verduras y bueno y está muy bien también yo como mucha verdura aquí veis esta menestra de verduras super saludable super rica ¿vale? esta marca no sé cuál es pero bueno yo cojo la que más me gusta en cuanto a valores nutricionales como veis ahí lo veis ¿vale? y bueno verduras una menestra de verduras de toda la vida ¿vale? y nada esto en cuanto al apartado de proteínas quiero decir obviamente destacando que esto te da un montón de proteínas el pan tiene mucha proteína esto tiene mucha proteína la avena muchísima el mejillón la ventresca el atún el huevo las claras luego tenemos por ahí la crema de cacabote y demás que también tiene un montón de proteínas tenemos el tainí que ahora lo enseñaré ¿vale? por si la gente no lo conoce tainí también muy muy bueno en proteínas y demás esto solamente exclusivo de proteínas pero bueno como veis este sería mi apartado de proteínas ¿vale? bueno como digo hay mucho más alimentos pero tampoco los pongo todos porque nos plan de dejar el vídeo de media hora pasamos este apartado como lo he llamado realmente tenemos hidratos proteínas y aquí lo he llamado salsas snacks o como lo quieras llamar tampoco he metido frutos secos pero bueno que también sepáis que se puede meter aquí en este grupo bueno plátano post-entreno para mí de lo mejor de lo mejorcito que hay dos plátanos y un pack de frutos secos después de entrenar espectacular luego tenemos por aquí el chocolate ¿vale? el chocolate es súper bueno cuanto más puro y menos azúcar tenga mejor este está espectacular es un 85% de cacao y como veis en cuanto a valores nutricionales está increíble ¿vale? sin modo que enseñaroslo claro aquí lo veis está espectacular ¿vale? por 100 gramos tenemos 49 de grasa 30 de hidratos y 11 de proteínas muy bien ¿vale? estamos hablando bueno, bueno cuidado que se me cae recordad que estamos hablando de volumen vamos a ganar grasa ¿vale? entonces este chocolate 100% recomendado luego tenemos esto ¿qué es esto? gelatina de proteínas está increíblemente buena tiene pocas calorías no tiene casi nada de grasa y por cada botecito de estos son 6 gramos de proteínas lo que oyes 100% recomendable hacen dado sabor frutos secos no tiene leche no tiene lácteos nada es agua con sabor ¿vale? muy muy bueno algún conservante tiene por ahí pero bueno muy muy rico y muy recomendable para matar el hambre luego ¿por qué meto esto? esto es barbacoa cero ¿vale? entonces ¿por qué lo pongo? porque va muy bien para esto tampoco es tan 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 sano ¿vale? pero bueno va muy bien para meterle a las comidas para el tema del sabor ¿vale? como veis está súper bien de valores nutricionales muy recomendable para meterle a cualquier plato ¿vale? y estáis metiéndole un sabor bastante rico bastante atractivo y no tiene azúcar o sea que muy recomendable luego esta es la leche que yo tomo leche de almendras sin azúcar ¿vale? esta es especial tiene B12 por lo tanto está muy bien ¿vale? como veis ahí lo veis yo al no tomar carne y nada me gusta meterme un alimento que tenga B12 en este caso la leche también es verdad que como mucho pescado entonces también tiene B12 pero bueno como veis estos son los valores nutricionales tiene B12 que es lo que yo busco y bueno leche muy 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 sana muy nutritiva y muy rica y por último chicos chicas la excelencia de mi casa lo que nunca puede faltar crema de cacahuete y tiny o tiny o como lo quieras llamar yo le llamo tiny crema de cacahuete ¿cuál escojo? me compro la de Procis la de no sé quién a ver yo gasto esta mi móvil no quiere enfocar vale yo gasto esta la de Capitán Maní obviamente tiene mucho más azúcar que la de Procis y tal pero las proteínas lo merecen vale de hecho bueno tiene 21 gramos de proteína luego hay otra de Hacendado que de hecho ahora os la voy a enseñar ahora ya por ella que está ahí guardada que está mejor que esta pero bueno esta a mí me gusta porque se sale de lo típico de las cremas de cacahuete de el típico sabor pastoso arenoso súper repetitivo esta de verdad probarla está buenísima una textura súper agradable no es pastosa no es arenosa tiene un sabor súper equilibrado por eso la tengo es menos saludable si de hecho aquí lo veis tiene muchísima grasa 47 gramos de grasa bueno 48 por 99 gramos por un gramo no pasa nada tiene bastante buena proteína bastante buenos hidratos y bueno además tiene naicina potasio fósforo magnesio está muy bien vale súper equilibrada súper nutritiva y súper saciante y obviamente bueno las calorías no las he enseñado pero ahí lo tenéis como es crema de cacahuete obviamente súper calórico y luego tenemos el tahini esto sí que es verdad que hay gente que no le gusta es un poco el sabor extraño vale es ideal para mezclarlo en comidas esto sí que es súper sano 100% aquí lo veis semillas de sésamo vale y bueno por 100 gramos tiene 700 calorías esto es súper calórico tiene mucha grasa pero también tiene mucha proteína 24 bueno 25 gramos de proteína por un gramo pues 25 tiene un montón de hidratos en fin aquí lo veis vale y nada chicos voy a por la crema de cacahuete del hacendado y os lo enseño vale chicos chicas esto sería la crema bueno esta sería la crema de cacahuetes del mercadona de la marca hacendado 100% cacahuetes por eso me la compré mucho más sana y bueno aquí veis los valores nutricionales de esta crema de cacahuetes mucho más calórica que la que tenemos aquí vale muchísimo más como veis tenemos también más proteína 30 gramos de proteína y bueno 50 gramos de grasa también tiene más grasa pero bueno también tiene más proteína esta vale esta está muy bien para el tema de sándwiches es una textura parecida a la que os he enseñado antes vale pero bueno está sin abrir aún no la he probado cuando la pruebe en un vídeo pues os lo contaré y nada conjunto con esta para mí las mejores cremas de cacahuetes que hay en el mercado actualmente vale porque yo la de Proci sinceramente la he probado y a mí no me gusta nada súper pastosa y súper asquerosa estará todo lo saludable que quieras pero bueno estas dos tienen un sabor súper bueno súper rico y combinándolo con alguna de estas comidas de aquí vamos os hacéis un platazo que te cagas entonces también antes de acabar el vídeo deciros que bueno como sabéis no he incluido la pasta aquí en proteínas podemos meter en mi caso meto anchoas meto aparte de mejillones puedo comprar dorada lubina o sea como mucho más pescado que ese solo que esta es la dieta rápida vale lo que a todos nos interesa o sea estos alimentos son todos rápidos tú abres el bote te lo comes abres eso te lo comes los huevos cinco minutos en la sartén vuelta y vuelta tienes una tortilla esto es instantáneo esto lo echas leche lo calientas ya te lo puedes comer el pan abre la bolsa y te la comes el chocolate abres el paquete y te lo comes la crema cacahota lo mismo la gelatina lo mismo o sea el tiny que está allí lo mismo son todos alimentos rápidos para la gente que tiene poco tiempo para al final estás en volumen pues por no odiarte cocinando media hora son cosas que van a ayudar a ganar masa muscular esto y un buen entrenamiento os aseguro que desarrollaréis buen músculo y nada chicos chicas espero que os haya gustado ya en otro vídeo contaré por qué no como carne en fin el por qué de estos alimentos y otro día os haré un vídeo un día entero en mi dieta en mi día vale os enseñé todo lo que hago al cabo de un día como lo hago como cocino como como y veréis más variedad pero bueno esto sería para mí los principales y lo que queríais lo que quería que vierais perdón todo esto de aquí así que nada chicos chicas dadle un fuerte like al vídeo si os ha molado todos los alimentos son del Mercadona del Lidl del Aldi todos los podéis comprar en España vale todos 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 y si no vía online bueno ya habéis visto las marcas y lo podéis buscar así que nada chicos espero que os haya molado dadle un pedazo de like si os quiere muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo oi nos vemos no 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 yo me ha